Música Música Gracias, muchísimas gracias, bienvenidos, es jueves 14 de abril del 2016 y este es el artículo número 68 de la noche es tuya, el tema de hoy, Pirpan, vamos a platicar con ustedes, vamos a ver, seguimos en el tema de los niños y tenemos estrellita donde estas que creo, creo yo que en el de inglés era Twinkle, Twinkle Little Star, algo así, Twinkle, Twinkle Little Star, pero bueno vamos a saludar a quienes nos acompañan para hacer posible este programa y veo, ah si, electrónicamente está, Patita, Patita, Zacatecas, Zacatecas, buenas noches Gracias Patita, bienvenida, muchas gracias, está aquí en el estudio con nosotros, señora Celide, eh, necesita prenderlo No, 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 no Ya lo veo, dejé por mis letras No, vamos a checar una cosa, sí señora, buenas noches Muy buenas noches Bienvenidos, qué gusto tenerlos Bueno, hoy me di la oportunidad de desvelarme a ver qué tal me va el día de mañana, a lo mejor llego a medias tintas, pero pues si asistamos todos, pues qué más da, verdad? Bienvenidos, ojalá se diviertan esta noche, quédense con nosotros y diviértanse muchísimo. Bienvenidos. Gracias, señora Cedide, está con nosotros Pilar, buenas noches. Hola, qué tal, muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a la noche, estudia, qué bueno que nos acompañan, nos invitamos a pasar tres ojitas de entretenimiento y aprendizaje. Muchas gracias, Pilar, y está el señor gobernador de las minas, señor Pilar. Claro que sí, Arturo, muy buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que, bueno, nos está acompañando, vamos a ver que estas tres horas sean lo mejor, las más productivas de este día para ustedes, y sobre todo que se entretengan, nosotros desde aquí es lo que deseamos y esperamos, sus llamadas, sus consejos, su reto de alimentación, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Georgie, y está con nosotros Maggie. Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche es tuya, 6.0. Muchísimas gracias, bueno, pues como les decíamos, estamos aquí haciendo posible este programa, saludándolos con muchísimo cariño, y queremos presentarles los datos de Esporto Hortas Campos ahorita, que vamos a aprovechar que están todavía hasta las 10 de la noche, y queremos felicitar a la gente que está ahorita ahí en el salón, que decidieron dar la vuelta para allá, los felicitamos por su buen gusto, están abiertos ahí hasta las 10 de la noche. Ya están aquí en Areo, Texas, 9802 McPherson Road, y pueden echarles un telefonazo al 956-701-3567, y saludos al señor Carlos, que yo sé que los va a atender muy muy bien, así es de que, gracias, muchas gracias, tienen un especial, aquí me lo dejaron, tienen un especial de 6 dólares, con las famosas tortas de la banca, entiendete, estas son las banqueadas, como estarán las titulares, hay sincronizadas, sándwiches, tortas, tacos, esto va a ser de 12 de mediodía a las 3 de la tarde, todos los días, hasta el 15 de abril. Esport Combo, es un especial de 6 dólares, donde te dan una de las tortas de la banca, con un refresco de 12 onzas gratis, así es que, no hay pierde, y la verdad, sí, nosotros estamos en la tarea, de ir viendo a ver de qué nos falta, el menú, para ver qué vamos a pedir, ¿cuál vas a pedir hoy? yo quiero Jorge Campos con piña, otra vez, no, yo ya voy a probar, el sándwich, el taco yogui, no lo hemos probado, eso, vamos sobre el taco yogui y un buen sándwich, y ya les platicamos a ver de qué, porque ya de la Jorge Campos, ya les platicamos cómo nos fue, así es de que. Vamos a hablar al 956-701-3567, para que nos los tengan listos, y ahorita pasamos por ellos ahí en 9802, McPherson Road, en la Plaza Cantera. Seguro que sí. Oye, saludos a Chris James, estuvo en una escuela, no sé en cuál, Maggie, estuvieron en una presentación, en Martin, junto con este, Laredo Paranormal Research Society, con Ismael, este, y él está en la presentación, los muchachos hicieron una lona en algo así como de The Walking Dead, y pues obviamente que tenía que cuadrar perfectamente con los libros de James, hubiera estado bruto, si tenemos más datos de que si les leyeron algo ahí a los chamacos, pero qué bueno, nos mandamos saludar, qué bueno que andan presentando los libros ahí en las escuelas. Es que esta es la semana de las bibliotecas, Library Week, entonces ellos van, presentan ahí a las bibliotecas de cada escuela. Bueno, muy bien, déjame ver, vamos a checar, ¿estás con nosotros, Mix? Ok, muy bien. Sí. Perfectamente. Así de ese momento. ¿Mix no está? Sí, se oyó. ¿Eh? Se oyó en el radio. ¿Ah, sí? Sí. Ah, perfectamente. Entonces quiere decir, a ver, Mix, a ver si te voy a incluir. Ah. Ah, y eso se está oyendo en el radio. ¿Sí? Sí, sí se oye. Es que él ya se me hizo. Pero ya no la deja. No, no la vamos a oír. ¿Eh? Yo vi que es así. No. No. Entonces, bueno, el ratito le hacemos así como te dije para poder, porque es importante, Mix, el de poder estar platicando contigo. Y tú, hay que estar cerquita que la oyes. Mix, ¿cómo se está escuchando localmente en Laredo, Texas y la región? No, Mix, no dijo nada. No, Mix, no está. Mix se fue. ¿Qué habla? Ahí voy. A ver. Dice hola, hola. ¿Vuelve la pregunta? Mix, ¿cómo se oye en Laredo, Laredo, Texas y la región? En una cajita de zapatos. ¿Me permite la pregunta, por favor? Ah, bueno, muy bien. Yo no la entendí. En una cajita de zapatos. Entonces, eso va a ser una transmisión tipo gato, porque estamos en una cajita de zapatos. Sí. Está bien, me gusta eso. Ya de perdida no fue como en un bote de tecate o algo como, hay veces que nos transmite usted, señora de ella, de... En el hueco. Eso, no, es como estar adentro así como de un bote. De un tinaco. Más o menos. Un roto. Un roto. Un roto. Un rotoplast. Nunca he estado adentro de un rotoplast y estando platicando con la gente a través del rotoplast, pero debe ser muy interesante. Sin agua, ¿eh? Sí, claro. Si no sonaría... Sí, sí, sí. No, no, porque hay que... Sí, sí, claro. Hay que... Debe de tener sus especificaciones, si no, no va a... Hay que decirles cómo, pero bueno. Oye, pues gracias a toda la gente bonita que vino, habló, preguntó. Pilar, qué bárbara, pero bueno. Ya tendrás manera de... Y salió explicaciones. Sí, ella, bien linda. Oye, Pilar, que... No sé. Es que era el día de... Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Pili se gritó a la altura. Dice, no, quiero hablar sin saber. Sí, no, muy bien. Yo averiguo y te digo. Sí, pues tú aguanta. Aguanta callada. Yo tengo la misma duda. Voy, este... Voy, vengo y me regreso y te aviso. Pero segurito, segurito mañana nos enteramos. Sí, no, estuvo muy buena esa. Bueno, ahorita ya nada más vamos a ver... Ah, Patita, te tenía una pregunta porque el setting para platicar contigo y que te escuchen acá en Obraredo y que te escuche Mix, ¿está diferente? Quiero que sepas que está diferente. Y quiero saber si tú nos oyes bien porque seguido nos decían que hay una repetición, un eco o algo así. No, se oyen bien. Mira, Patita, se es bastante bien. Sí, Patita. Bueno, sí, se escucha excelente. Sí, Patita, se oyes muy bien. Oye bien, Patita. Bueno, se oyen hasta los perros allá en el... El patio de tu casa. No, no, no. Aquí hay dos... El perro es peor. No, uno de ellos está en la esquina, ¿eh? Ah, wow, bien. Sí, sí, sí. Por eso de los perros de tu casa. Tiene un voz a rock. Si estaba muy lejos, creías que estaba muy lejos, córrele. Es un voz a rock así de... De avisándote. Yo también quiero hacer parte de la noche. Es parte del centro de seguridad de la colonia, el perro es el que avisa. Pero no, muy bien. Pues te oyes muy bien, Patita, qué bueno, me da mucho gusto. Más adelante, ahí escribió Anita, que no tarda en conectarse. Y Mix, deberías de hacer lo mismo. Hombre, pues es porque viene, hombre. ¿Alguien conoce a la señora Creola Sanders? No? Me suena. Creola, creola. Pero ¿cómo le pones a una criatura creola? Es que era creola. Por eso, tú sabes cómo le fue en el kinder de esa muchacha. Sí, sí, sí. Hablamos un creyolación. Todos con la clave en nuestro reino. Pues como, hombre. De alguna manera tenía que promocionarla. O sea, si no era tan graciosa. A la mejor. No quiero estar muy, muy de acuerdo con usted, pero quiero poner esto a ver si... Como Gurmencinda, a lo mejor también era una vecina bar. No, Gurmencinda. ¿Dónde hemos oído eso? Oye, quiero agradecer otra vez al señor Javier de los Cobos. Nos trajo muchos, muchos recuerdos. Nos trajo a regalar muchas cosas. Entre ellos, unos videos a Arturo, el millonario seductor. Y un video muy bueno de una... ¿Cómo se puede decirlo? Es una como narrativa de los RVs, de las trailers, desde 1920, del tiempo de las guerras. Entonces, buenísimo. Está muy, muy bueno. Bueno, y un libro que la verdad lo voy a apreciar mientras viva. Ya me lo reconoce, pero mientras viva lo voy a apreciar mucho. Es la historia de los Airstreams. Que son estos RV trailers, o los que les llaman TT, que son travel trailers. O trailers para viajar. Y está muy completo y muy bonito. Hay unas fotografías increíbles. Que probablemente usemos una para fondo de la pared esa que le dio Gripa. Y para que tenga un fondito bonito ahí, ¿verdad? ¿Con tu foto en medio? No, viene una muchacha muy guapa. No, no pongas falsedades. ¿Podemos? Bueno, entonces Pilar, si vienes, por favor, para hacer un... Para hacer el modelo. No, 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 o sea, ¿cómo se hace magia? Ah, pues tú sabes de Photoshop, Pilar, mira. Sí, Pilar sabe. A ver, búscala. Así es por eso. ¿Con qué charles cualquier? ¿Es si es Photoshop? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Tiene que ser natural. Mira, ¿qué más pides? ¿Cómo que tiene que ser natural? Sí, pues un Photoshop no. Mira. No, mira, 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 fíjate bien, entiende. Es que ves. Ahora vas encima. Así es. Mira, Pilar. Una carita. Quiero esa foto. Quitas a una muchacha que está ahí enfrente y te pones tú. Ah, ok. Ese es el... No, que tengas que Photoshop. Claro que no. Porque ahora me llaman a algún lugar. Oye, Pilar, y con el mismo chongo, ¿eh? Porque es de los devenys. No, no, nada más tu cara. Wow. Ok. Muy fino. Tiene que verse los años. Los chongos. El chongo de los años. Ah, sí. Sí, la forma de peinar. El peinado es importante para la... Sí. Exacto. No. No. Oiga, mira. Sí, es un chongo. 60. Oye, entonces sí decimos, Georgie, vamos a hacer castings para el nuevo programa de Nada Ya van varios que despachamos de aquí cuando preguntan de qué se trata. O sea, agarran la ojo. Vámonos. O sea, una pregunta inteligente, ¿qué pudieras hacer? ¿De qué horas a qué horas es? ¿En dónde va a ser? O sea... ¿Cómo me tengo que presentar el casting? ¿O dónde? Pero no de qué se va a tratar. No estás oyendo, hombre. De nada. Nada en particular. Qué bárbaro, de verdad. Oye, hasta ahorita me estoy dando cuenta que entonces ayer me sopesaste, ¿verdad? Cuando me preguntaste. Míralo. Menos menos me va a pasar la prueba. Es cierto. ¿Quién inventó el columpio? Ay, ya te había dicho eso. Es que no puedo creer que hayan sido las estrellas para desestresarse y todo eso. Me cayó muy mal. No, 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 nada más eso. El columpio originalmente lo inventaron para que las mujeres bajaran de peso. Sí, pues yo no, no, no me... ¿Cómo? El columpio lo inventó una persona. O sea, que ahora ves una... O sea, que ahora ves una... Ahora ves una gordo y dices que el columpio... Oye, mija, se me dice que te tienes que columpiar más fuerte. Oye, mija, más fuerte. Más fuerte. Ahora hay que poner en vez de la caminadora, el columpio... Bueno, pues ahí está. Y puede ser muy divertido. Vamos a adelgazar juntos. No, no aguantamos. No, no, pues de cadena. Bueno, sí. Unos centavos. Ya no, ya no, no. De me cartes no aguanta. No, vámonos al volantín. No, qué horrible, de veras. Pero sí... Es increíble a lo que terminó, ¿no? Pero qué padrísimo. Pero nada más para los chavitos, fíjate. Hay gente que dice, yo, por ejemplo, todavía hace... No sé, ¿qué te gusta? 15 años, si iba a los columpios con el psicólogo, ya me columpiaba. Y la gente se como que... ¿Qué sí para los niños? Pues qué morida. No, sí había para grandes. Pues las de las cadenas. Y era bueno, porque además era cuando te subías y te columpiabas y te... Hola, buenas noches. Buenas noches. Tenemos que ya regresar a un rato de venta. Ah, muchas gracias, Polo. Ya estamos haciendo este... Haciendo el intento, pero bueno, aquí estamos. Gracias por llamar. Sí, le quiero decir, está siendo muy... Si, 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 si... Si, 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 si. Estamos por medio del teléfono, pero bueno, al menos ya, ya no, ya se entiende. ¡Ándale! ah que bueno muy amable los columpios ese es otro tipo de columpio pero esperemos que no gracias por lo muchas gracias dónde está patita oye pati este sorries fue el señor polo preguntando cómo estábamos y si nos iban a sacar de la de la caja por ahí bueno pues no nos queda otra más que decirles que escuchan el submarino y si nos haces el favor vamos a el corte y regresamos por si se oye al aire porque ya abre su micrófono pero no lo vimos nosotros aquí mixto conectas por tu skype hola perdón pili ah que como entra todo eso se se escucha muy bien aquí en la bocina igual pati igual las entradas y salidas del programa lo que no se escucha es lo que hablamos bien exacto bueno yo lo que no fíjate que ayer por ejemplo cuando tú estabas estaba hablando pati igualmente no se cual de ella se olía bueno el día no se oye bien porque es el comercial si se oye muy encerrado si hoy hablando de abrir contame chiquita contame si quieres hacerte un poquito así para acá porque nomás se te ve aquí para que se te vea tu hermoso perfil o sea pegado hacia la pared al revés perfecto no 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 yo pensé que con el síndrome de pierre pan que hace rato eso de que no tienen 3 series o no de los niños que se han muerto no 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 y luego de él ¿Me escuchas? ¡Mix! 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 ¿Cómo no entro si es? ¡Mix! ¡Mix ya tienes! La noche es tuya La noche es tuya La noche es tuya Gracias, ya estamos de regreso en la noche es tuya Y tenemos el tema de Peter Pan y si efectivamente tiene muchísimos rasgos Pero Pilar traes tú el de de veras, el referente a los niños Bueno, no es referente a los niños, es referente a los grandes que no quieren crecer Ya hay niños adentro Pues más bien se resisten a aceptar su edad y a ir adquiriendo las responsabilidades que les corresponden con el paso del tiempo Y precisamente no es cuestión de edad Existen ejemplares de 30, 40, 50, 60 años Y los hay que mueren siendo Pilar Pan Y se denomina este síndrome Pilar Pan Al conjunto de rasgos que tiene aquella persona Que no sabe o no puede renunciar a su hijo para empezar a ser padre El hombre niño que se resiste a crecer es incapaz de cuidar y proteger a nadie Así como de intercambiar papeles igualitariamente en el contexto de una pareja Exhibe un desfase patológico entre su edad cronológica y su madurez afectiva Son hombres que presumen de juliales, simpáticos, almaderas, fiestas, deportistas Aplicados a doctores de jovencitas a edades notoriamente inadecuadas Y con frecuencia no son más que ilegales Afectivamente inmaduros y promotores de mucha desdicha en las relaciones de pareja Se trata de hombres que no han aprendido la diferencia entre haber crecido y ser adultos Resistirse a adquirir las responsabilidades que conlleva entrar en la etapa adulta Además de producir desequilibrios personales Puede derivar en serios problemas a la hora de ninguna relación de la edad de la prisión O partir de un proyecto de vida en común con alguien que es incapaz de sacrificar O apartar los placeres de la cobertura para poner todo lo que tiene Para conseguir unas metas, no siempre fáciles pero necesarias A partir de producir insatisfacción Acaba convirtiéndose en un lastre a la hora de luchar por proseguir esos objetivos Ante la imposibilidad de encontrar la fuente de la eterna adolescencia Parte de los hombres de la sociedad actual Han optado por alquilarse en una juventud que si bien no es física Si les garantiza la situación psicológica y la comodidad de afrontar el día a día sin ir más allá Se trata sin duda de una dulce tentación entre la juventud y la madurez Entre el país del nunca jamás y el mundo real El primero siempre resulta más atractivo y tentador Pero llega la hora en que debe saber dar el paso de un estado al otro Tenemos muchas características y más información al respecto Arturo Pero básicamente es eso el resistirse a adquirir responsabilidades Así es, ni hablar Bueno pues es gente que no quiere la responsabilidad Lo malo fue haberlas adquirido antes de empezar a fabricarlas Pero bueno, y no bien, no verdad, no tenemos todavía si hay algún tratamiento Alguien que quiera recapacitar o ¿No? Que quiera recapacitar para dejar de ser Peter Pan Dejar de ser Peter Pan o niño perdido Fíjate que es un trastorno psicológico Porque realmente es un miedo a enfrentar la vida Entonces este trastorno se llamaba de otra manera Quien encontró, se dio cuenta de que existía este tipo de problemas Lo llamó Peter Pan Y fíjate que la película por ejemplo de Peter Pan Tiene muchas cuestiones de psicología Que se trataron a partir de este tema Porque este señor habló de esto en 1930 Más o menos Pili, no me recuerdo del año Pero fue por ahí, ¿verdad? Pero sí, es insatisfacción O sea, trata de buscar la satisfacción a como de lugar Pero pues obviamente no es de la manera correcta Porque son muchachos que de alguna manera No tuvieron una presencia materna, paterna O que tuvieron responsabilidades muy chiquitas A muy técnicas Gracias 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 El problema que tiene el papá es que todo el tiempo juega con los niños como si fuera un niño. Es un irresponsable, realmente no cuida la casa, no se responsabiliza del trabajo, etcétera, etcétera. Es que es una realidad. Les fue muy fuerte eso. Pero hay muchos así, Arturo, y por eso tenemos las crisis que tenemos en las escuelas. De veras. Pero él era bueno. No, bueno, él tuvo que responsabilizarse cuando perdió todo. Pero era bueno. Yo no dije que fuera malo. Perdió las canicas. Eso sí, yo no sé, señor. A lo mejor y las encontró. No, 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 dentro de Peter Pan, el perder las canicas era perder tus sueños y tus ilusiones y eso. Por eso el viejito que andaba ahí sin rumbo, decían ellos, es que perdió sus canicas. Sí, 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 exactamente. Y en realidad era eso. Es que hay mucha simbología. Exacto. Me encanta. Exactamente. Pilar, ¿por qué estás tan atenta viendo eso? Estoy viendo porque sí, exactamente. Dice que tal vez. Yo estoy seguro que debe ser algo diferente. No, no, no. Dice que tal vez, o sea, podrían. Dice que tal vez, o sea, podrían. No, no, no. No, no, no. Que, por favor. Gracias. 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 Necesito hacer las dos cosas. Eso. Muy bien. Y la mujer, y como es mujer, puede. Claro, pero por supuesto, señor. Puede, no que uno, oye, van en el carro tapándose el sol con la visera, bien, en la visera está el espejo, bueno, aprovechan para enchinarse la pestaña, pintarse los labios, componerse una uña, levantarse una media, ponerle el chupón al niño que va atrás. Sin embargo, está comprobado que el cerebro no tiene la capacidad de registrar. esas multiactividades y por eso se dan los accidentes. No, no es cierto. Oye, ese debe de ser otro síndrome. Ese es otro síndrome. Síndrome, síndrome. Me encanta. Y estamos. Ahora el que está inventando palabras eres tú. Oye, ese mix hace mucho tiempo que no inventa palabras. Estamos esperando el invitado que llegue y que le diga bueno señor, entonces, su teoría es acerca de la carretera que brilla y la raya del medio y pues para evitar accidentes. No. No. No, no. Ah, bueno, entonces este, lo de las luces en lugar de que sean de neón, pues que sean más brillosas para que no haya atropellados. No. No. Ok. O sea, eso. Eso falta. Para eso ahorita que preguntas cualquier cosa, oiga. El síndrome. No. Ok. Me explico. Te explicas. ¿Cómo era síndrome? Síndrome. Síndrome. En vez de un síndrome, es un síndrome. Apréndete las palabras. Voy a perlutar con ese síndrome. Eso es todo. No, no. Úsala en una oración. A ver. Ayer Perluté. Perluté muy temprano y tuve que ir al doctor, el cual me dijo que tenía el síndrome del niño perdido. Así es. Que me lo había tragado. Porque Pili no lo encuentra. Porque Pili no lo encuentra. Está tan perdido que no lo encuentra. No, niño perdido no hay síndrome. Oye, todos. Hay dueños sacudidos y maltratados. Déjamelo. Tengo el síndrome de Campanita. A ver. Cuéntanos esto, por favor. Campanita representa la alegoría de los celos y la manipulación. Capaz de traicionar a su amado Peter Pan, porque no solo no le presta atenciones especiales, sino que se muestra interesado en Wendy, a la que Campanilla percibe como una muchacha ñoña. Chiquita. Obviamente. Claro, claro. Dice, ajá, la mujer hoy en día se ajusta al arquetipo de Campanilla ya que se define por ser brillante, perfeccionista, competente, destacar en su trabajo, ocupar con éxito puestos de responsabilidad, siempre tiene razón y logra superarse a sí misma. Son encantadoras y seductoras, impresionan y atraen a los hombres, pero su vida afectiva es desastrosa. Ay, Wendy. Aquí tenemos todas esas características, pero nuestra vida afectuosa no es desastrosa. Wendy, muy bien. No aplica. Bellas, inteligentes, si no, no aplica, no aplica. Campanita no aplica ya para nosotros. Así es de que es eso, o sea, supuestamente son perfeccionistas en muchas cosas, pero a la hora del amor nada más no se les da, por los celos y sí. No, no, y aparte de Campanita estaba muy chiquita, o sea, pues como. Bueno, señor. ¿Qué? Eso no importa. No, ¿cómo no importa? Está como las sirenas. No quiero decirle. El pescador que en las redes se trae una sirena y no, pues ya sabes, agarra lo que son el bonito y el pez espada y todo y donde la agarra para el agua otra vez y y deja tú que fue en el mar Adriático y ahí hablan francés. Ok. Y le dice la sirena, eh, ¿per qué? Y dice el pescador, eh, ¿per dónde? Para atrás los filters. Así es que lo que no va a servir, no andes recolectando cosas que no vas a usar. Bueno, ahí. Bueno, a lo mejor como lámpara, ¿verdad? Sí. Que le des una zarandeada y ahora que le prenda la cola para estar viendo. Como luciérnaga. Sí. Una agitadita y con eso. No, no, como Campanita también, o sea, que traiga sus polvos mágicos. Sí. ¿Te imaginas? Bien arreglado. No, campanito. Ah, papasotes con tamaño zapatietos. Qué bárbaro, Georgie, van a creer que sabemos de eso, de ver. No, yo nomás los estoy oyendo. A puras oídas. Yo sí sé, señor, yo sí sé. Sí, ¿cómo no? Claro, tú no tienes que hablar de todo en la vida. Oye, qué agradable, en lugar de que qué desagradable, qué agradable, de veras, los habíamos extrañado. Ah, ya está Anita, Anita, la más bonita, desde Dallas, Texas, ¿cómo estás, Anita? Hola, muy buenas noches, pues aquí muy divertida con ustedes, qué bárbaro, de veras que es todo, todo, es una alegría de veras entrar a este programa porque siempre se pone una de buenas. Y pues muy buenas noches, Patia, Tudito, Pilar, Jorge, Isch, Magui, y todos los que estén ahí presentes. Qué buena memoria. Gente hermosa, que nos hace favor sintonizarnos. Aquí estamos y pues escuchándolos, están muy, muy, muy interesante el programa. Gracias, Anita, y ahorita en un ratito al al regresar empezamos con tu cuentito nuevo. Yo estoy que. Ahora, ¿cuál es el cuento? Empecé con los las uñas de las manos, ya voy en las de los pies. Pero es que yo estaba perdida. No, estaba muy buena. Soy en la niña perdida. Hay cuento. Hablando de esa hermana Mirna, la niña perdida. Oye, no, pero. En nuestros juegos infantiles, mi hermana siempre decía, y yo soy la niña perdida. Ay, pobrecita. Ay, bien tierna. Oye, este, no, aquí la señora Celidé trae el síndrome de campanita en la cabeza, el de niño perdido, el de Peter Pan, se los comió a todos. El de las canicas, Anita, a ver si tú sabes, el señor de Peter Pan, el señor viejito que andaba ahí deambulando, que al final decían que había perdido su, ah, no, él andaba buscando sus canicas, su saco de canicas, y no recuerdo el final, creo que las encuentra, Peter Pan las encuentra, se las da, vuelve a ser un, ya muriéndose. Canicas. A ver qué sacan, porque me tiene bien preocupado. Que no me digas canicas, ahogándose, sácame, sácame canicas, no me digas canicas. Arturo, sabemos en qué año este se lanzó esa película. 1933. Sí, fue el año de Juárez. Exacto. Les digo algo, no la recuerdo bien. No te creo. No. Te lo juro. Teniendo Kinder no puedas decir. No, la de la de este. Te lo juro. Me recuerdo muy poco. Buenísima. Buenísima. Bueno, la original en caricatura. Deberías de pasársela a tus niños. Sí. Tiene muchísimos, muchas cosas que puedes trabajar con ellos, sobre todo en cuestiones de valores, comportamientos pero en orden, amistad primero la caricatura y después las modernas la caricatura es la que está muy buena la campana, digo la campanita no es tan aventada como Julia Roberts en Robin Williams no, la Julia era mala Julia era Julia era como Telesa Telesa decía campanita doña campana para usted igualada claro, claro si se daban sus enojadas como no y tienes tienes, como se dice, esperanza y juez aquí enseguida llegó a la iglesia, vengo en busca de fe, esperanza, caridad y juez aquí enseguida, aquí está la iglesia, la cantina está aquí enseguida oh en que yo no lo puedo creer, me están invitando a escribir un guión de miedo como no, pues todo de terror, pues todo lo que yo escriba puede ser de terror seguramente terrorífico terrorífico si, si eso muere al último oh vieron lo de la leche cuando vayan a Lecheví, a Soriana donde sea a comprar el lácteo en galón pueden agarrar de la primera fila de la segunda de la cuarta o de la quinta de la tercera no porque la tercera es la vencida oh no oyes más bien inspirado no hombre que bárbaro esa me gusta muy bien Peter aquí tenemos el ejemplo claro fíjate que de repente ponen cosas que si se me quedan porque si me agarran en mis 15 minutos de tontera que me da cada cuarto de hora de Peter Pan de Peter Pan y eso no se me olvida las otras que son muy buenas y hay necesidad de apuntar algo pero estas si están fabulosas de veras cuando crees que ya escuchaste tú todo y nada sale uno con una hay muy mucha creatividad en el mexicano más que nada habrá alguien Anita tú que seguido andas buscando artículos raros y de todos lados que se maneje algo como la picardía ya sabemos que lo que usan los mexicanos el doble sentido el doble sentido no existe no existe en otras partes pero lo que era es la picardía el hablar con un sentido figurado en otras partes del mundo se manejará alguien debe de haber estudiado eso fíjate que si yo lo leí en algún lugar de La Mancha de sobre pero es que fíjate por ejemplo Don Quijote de La Mancha ahora que me vino con el de La Mancha hablando de lo mismo si, si tienen tienen mucho lenguaje figurado mucho lenguaje bueno es que ese es el español el castellano lo que pasa es que no lo entendemos bueno hay muchas muchas palabras muchas muchas eso está interesante y aquí lo tenemos ya en casa el señor de La Chemuda el de el que H el H no señor es que yo estoy despasada ¿acuerdas? sí sí no me acuerdo como mix yo hoy no estoy aquí soy un holograma el de La Chemuda nos puede decir ese tipo de cosas vamos a dejárselo de tarea porque además debe de estar escuchando qué padre este sabes que tienes buen sentido musical cuando suena tu teléfono y te dice no lo conteste no lo conteste porque está buena la rola ahí sabes que pusiste una buena rola como el timbre pues déjame decirte que ya encontré el síndrome del niño perdido platícanos Pilar sí existen es una actitud que toman los niños cuando viven en un hogar donde hay adicciones donde hay alcoholismo y codependencia entonces para refugiarse adoptan este síndrome es el síndrome del niño perdido y es cuando el niño no causa ninguna molestia y evita muchos conflictos el niño perdido vive aislado de la familia y pasa mucho tiempo solo desarrollando una vida de fantasía por eso puede ser muy creativo este niño no confía en las personas fácilmente y se acerca más a las mascotas y a los muñecos su codependencia se manifiesta inconscientemente en la negación de su necesidad de otros su soledad e independencia tienen la característica de compulsión compulsivamente los niños perdidos evitan a la gente o sea tratan de sentirse autosuficientes se refugian en ellos mismos en sus mascotas en sus juguetes pero no en las personas y es un sistema de protección no, no, no esto es ante casos así graves es un sistema de protección sí, yo creo que es como autodefensa mira, qué bien entonces ellos viven en su mundo de fantasía y es su manera de bloquearse de la problemática exterior del daño que le están haciendo exacto y es una película para niños se me lo escribe en un papelito porque en la casa no me bajan de tarado porque eso está muy rebuscado para que vean que sí existe no, no y es que de veras no si ya está la película o la caricatura o el libro de esa manera que cada personaje tenga todas esas características hay un libro que se llama el síndrome de Peter Pan y trae toda la descripción hollywoodense personaje por personaje cuáles son las características de acuerdo a Freud cuáles son las características de acuerdo a este señor que descubrió el síndrome de Peter Pan Ken Kan algo así se llama todo toda esa descripción oye ahorita que y Pilar esa es para ti una buena semblanza de Gengis Kan es un peladazo también de veras claro que sí y ya sí Pilar ya nos vamos al corte todavía tú falta una hora ok ya te andaba yo despachando despachame una vez no, no de ninguna manera te decía también el de Gengis Kan y hay otras van a sacar otra vez el libro de la selva y está especial se ven los efectos increíbles no hay que perdernos y también Pilar te encargo debe de haber muchas cosas de este tipo hay que darle una buena estudia a los personajes y este y el otro es viernes o jueves ¿cómo se llama? Robinson Crusoe el viernes viernes señor bueno ahí te encargo de esas mientras Migs nomás para escucharte te saluda Anita y llévanos al corte please ¿no? Migs no está como siempre claro que sí chicos el botón el botón el avión el avión hola Anita te encargo ese también la isla de la fantasía el avión bien chicos nos vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con La Noche Es Tuya 6.0 bye bye La Noche Es Tuya es una producción de Arcanasa para Estéreo 91 una buena costumbre en radio el avión laorina laisión bien la Gracias.